Se me ocurrió así como la idea de lo del rhythm hace ya como casi tres años. Me dije pues estaría chido y me gustaba el reggae y toda esa onda. Entonces pues dije pues por qué no. Esto que se llama Amor Profundo y antes de esas dos escuchamos a los escarnales de C. ¡Órale! ¡Órale Holmes! Ya le hablé a un amigo, Weroman, que él se metió conmigo y el DJ Rage. Ya pues con ellos empecé el programa y estuvimos un rato chido, más o menos como un año y medio. Este, ya al poco tiempo llegó este personaje. El aniversario es así como el primero de junio, exactamente empezamos un miércoles primero de junio. El concepto más que nada era que, o bueno lo que todavía espero que siga siendo ese concepto es que pues difundir la música en general. O sea, sí el reggae, el ska, el rock steady y todo eso. Pero también, o sea, apoyar mucho al talento local. O sea, las bandas de rock. O sea, han venido bandas de funk, de hip hop. O sea, como que sí enfocarnos en el ska, en el reggae. Pero también así como seguir apoyando al talento de aquí de Monterrey. Para ustedes que anden bien y para Ana Martínez que siempre escuchamos el reading. Y para el meme de Metroplex. Pon criaturas de la noche de escapulario. ¡Oh, qué buena rata! En el reading puedes escuchar ska, reggae, cumbia, funk, hip hop, ragamuffin, surf, rockabilly, psychobilly y todo lo que termina en hile. Y bueno, todas las mezclas extrañas y ritmos latinos. Más que nada también se maneja mucho con ritmos latinos en base a que los músicos de aquí hacen muchas mezclas también. No es un objetivo, no. Es más que nada darles una semillita a la gente así como para que les entre la costillita. Plantarles alguna idea para que ya ellos busquen un poquito más cosas, ¿no? Podemos poner desde, no sé, te pongo una canción y te digo un detalle a medias. O te digo, es que esto sucede por esto. Esta canción lo hicieron por esto. Hay el que quiera checarle, pues búsquelo ahí y aparece. Y está bien chido porque por ese medio vas haciendo que he perdido uno de los dos que nos escuchan. De mi papá, mi mamá y sus familiares. Sí, de mi papá y mi mamá. Pues ya uno de ellos ya busca, ¿no? Y empieza a checar a ver qué onda con eso. La verdad, aquí tenemos una compu donde podemos ver el Facebook. Toda esa onda. Este, la gente te pide las mismas canciones. Siempre. O sea, siempre es increíble. O sea, si hiciéramos una encuesta de que la verdad las vanas se sentirán bien mal. De que... Si hiciéramos una lista de todas las... Si cada programa hiciéramos una lista de las canciones que nos piden, ¿no? De las que programamos, te darías cuenta de que... De lo que escuchan en realidad. Así es. Y que todos por alguna razón están en el mismo círculo y que no está mal. Simplemente estamos así acostumbrados a X grupos, X, lo que sea, ¿no? Espantosas. Espantosas, X. Todos nos llegamos a casar con una banda. A todos nos gusta mucho una banda. Pero hay unos que no quieren salirse de esa banda nunca, 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 nunca. O de país. Andale. Sobre todo unos que se llaman como Argentina o algo así, ¿no? Es así. Caligari es perico de que entres ya, güey, ya. Pero van a venir, va a estar chido. Pues yo creo que de las cosas más chidas ha sido, pues yo creo que conocer a tanta gente, ¿no? O sea, tanto músicos como medios, este... Público. Público. O sea, sobre todo, ¿no? O sea, conoces mucha gente en este ámbito. Este... Y bueno, obviamente conocer a las bandas, o sea, algunas de las que dices, no manches, me gusta de chiquito, lo que sea. Se te abre como un panorama muy chido. Hay canciones estas, este... Por ahí andaban promocionando en las tocadas. Bueno, cada que se presentara el ruido estaban aventándose un covercito de una rola norteña. Este... ¿Esa rolita qué rollo? Nos pueden escuchar la frecuencia de 90.5, es estación de la UDEM. O también nos pueden escuchar en internet en www.udem.edu.mx, diagonal, Radio UDEM. Igual, nos escuchan gente también de otras partes del país e incluso del mundo. Nos fue presumida. Saludos a la gente de Guadalajara, a la gente de DF, a la gente de Tijuana y en Puebla, es donde sí nos escuchan bien seguido. Guadalupe, Huinala, Podaca, Santa Catarina también. Y todos esos pueblos también. Buenas noches tengan todos ustedes. Escuchamos ahí primerito algo de los cafres. Es... ¿Qué escuchamos, Pau? Escuchamos ahí un cover de... Bob Marley, con la Buen Fin en vano. ¿Después? Y después escuchaste el salón Victoria con corazón contento. Bueno, los invitamos a que escuchen todos los miércoles a las 8 y media pm, por la 90.5 FM, este programa que es El Reading. Yo soy Oscar Alvizo, mejor conocido como El Ros. Nos pueden encontrar en el Facebook. Nos buscan El Reading con doble D. Igual hay un fanpage, nos agregan ahí. Ahí nos pueden mandar los saludos, pedir canciones y demás. Yo soy Pau Jiménez, sintoniza. ¡More Fire! Lechéhá Chile Puta T